Arda Guller habría pedido al Real Madrid salir a final de temporada. Vamos a analizar la noticia. Ya sabéis, bienvenido a tu canal, bienvenido a mi libreta. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a la libreta, bienvenidos a este vídeo en el que, como os había comentado en el anterior, vamos a hablar de Arda Guller, el jovencísimo jugador turco que llegó este pasado verano al Real Madrid y que, bueno, no está teniendo una buena temporada en el Real Madrid, no está teniendo nada de suerte y, bueno, a Ancelotti no le está dando mucha baza, ya que, bueno, es cierto que la primera mitad de la temporada, ya en pretemporada se lesionó y la primera mitad de temporada, pues se tiró, bueno, juntando lesión tras lesión o continuando lesión tras lesión y le ha impedido estar al ritmo del equipo, pero, bueno, en enero, desde enero, más o menos, ya permanece sano, no se ha vuelto a lesionar y apenas ha contado Ancelotti con él. Lleva un total, si no me equivoco, lo tengo por aquí, 103 minutos, como veis, incluso Nico Paz ha jugado más minutos que él y, por lo tanto, el turco no ha tenido apenas oportunidades de demostrar su, bueno, su talento y su valía. Aún así, lo ha hecho porque ha metido un gol contra los Asuna, provocó un penanti, creo que dio un palo también. Bueno, en los pocos minutos que ha tenido, que es un partido y poco, son 103 minutos, pues un partido y 15 minutos casi del siguiente, pues el jugador turco ha dejado, bueno, pequeñas motas o pequeñas síntomas de que es un jugador con mucho talento, que le hace falta poco para generar peligro en el rival y, bueno, nos ha dejado a los madristas con sensación de que, bueno, nos habría gustado verle más minutos al jugador turco, verle jugar más, pero, bueno, ya sabemos que a Ancelotti, en cuanto a lo de jóvenes promesas, le cuesta mucho dar minutos y con el turco así está pasando. Bueno, había habido rumores de que este fin de semana contra el Mallorca podía jugar titular y lejos de eso es que no ha jugado ni un minuto contra el Mallorca y esto parece que ha acabado de desesperar al jugador turco, que, bueno, según informa Ramón Álvarez de Montt, al final de temporada ha pedido salir cedido y a Ancelotti le ha dicho que ha dado la luz verde y ha dado el visto bueno el italiano. Fabricio Romano no es tan contundente, pero da la información de que, bueno, los representantes indican que no han comunicado nada al respecto a estas alturas de temporada, nada al Madrid sobre una salida o sobre una cesión, que el jugador se quiere centrar en los títulos que se está jugando el Real Madrid y luego en verano en la Eurocopa. Si lo pensáis, prácticamente es parecido a lo que han dicho, lo único que, bueno, Ramón Álvarez de Montt confirma que se va a marchar y Fabricio Romano da la información de los representantes que los representantes ante, bueno, con mucho criterio y buena vista viendo cómo actúa el Real Madrid, pues han dicho que lo que se debe decir en estos casos. Real Madrid está centrado en títulos y hablaremos a final de temporada del futuro de Arda Guller, de si tiene que salir o no tiene que salir. En cuanto a mi opinión, yo creo que es un jugador que, si Ancelotti no confía en él, que yo creo que el año que viene con Mbappé y Hendrik, aunque Guller es más bien centrocampista, va a tener pocos minutos y si no va a contar con el turco, pues yo creo que es mejor que le den minutos. ¿Qué equipo podría ser una buena opción? Pues creo que la Real Sociedad ha sido un club que, bueno, los cedidos del Real Madrid han funcionado, como Odegaard, como Kubo, creo que Sarsien también en Donosti, creo que es un sitio bueno para vivir y en la Real, bueno, pues es un equipo que está siempre en los puestos de arriba y otra opción que sería también bastante buena para mí es el Girona. El Girona es un club que, bueno, un equipo que el año que viene va a jugar Champions, es un equipo que, bueno, suele coger bastante talento y que el Madrid, bueno, la sesión que ha tenido con Miguel Gutiérrez, pues la ha salido perfectamente porque el jugador canterano del Real Madrid no acababa de mejorar con algún otro equipo y con algún otro entrenador y desde que está Michel, pues la evolución ha sido perfecta. Creo que Michel es el entrenador idóneo, al igual que Imanol Aguacil, para jóvenes talentos de este tipo, para jugadores que puedan venir cedidos del Real Madrid, que pueda el Madrid cederles y creo que son dos entrenadores que sería una muy buena opción para que los jugadores crezcan, para que Kuler crezca, más concretamente. ¿Cuál es el peligro de las sesiones, como siempre? Bueno, pues que cuando es una sesión, a la hora de cuando tienes dudas entre un jugador de tu club o el jugador que te han cedido, pues apuestas más por el jugador de tu club porque es a largo plazo. El jugador cedido lo puedes tener una o dos temporadas y si apuestas mucho por él o le das más oportunidades que al de tu club, al año siguiente se te va a acabar marchando y te quedas con el de tu club y es con el que te vas a quedar. Por lo tanto, bueno, tiene ese pequeño peligro. El Madrid ejerce últimamente las sesiones o venta con opción de compra o con el 50% de los derechos que le está funcionando. No creo que con Kuler lo haga, pero por ejemplo hay casos como el de Rafa Marín en el Alavés que ha ido cedido y bueno, ya veis que el canterano sevillano del Real Madrid está haciendo una temporada espectacular en el Alavés y está siendo titular indiscutible. Así que bueno, vamos a ver cómo evoluciona todo el tema de Kuler. Kuler es una pena. Creo que una vez que el Madrid, cuando juegue contra el Barcelona y empata o gana el partido, dejaría la liga sentenciada y entonces jugadores como Kuler, jugadores como Ceballos, como Frank García, tendrían muchos más minutos y bueno, puede ser que cuatro o cinco partidos que juegue Kuler, puede ser que le convenzca a Ancelotti, y puede ser que el jugador acabe convenciéndose y quedándose en el club la temporada que viene. Creo que sería una buena opción, así como Ceballos, creo que es mejor que el Madrid lo venda. Creo que Kuler, si se le da minutos, puede demostrar y creo que Kuler puede ser muy útil para el Real Madrid la temporada que viene. También es cierto que si Ancelotti no cuenta con él, es mejor que le dejen salir. Así que nada, ahora quiero ir tú o leer, mejor dicho, tu opinión. ¿Qué piensas del tema Kuler? ¿Crees que se le debería haber dado más minutos a Ancelotti? ¿Que le debería haber dado más oportunidades? ¿O si por el contrario, bueno, pues crees que es un jugador no válido para el Madrid que debe ir cedido para ver si mejora y acaba siendo jugador de la plantilla? Todo eso, la caja de comentarios como siempre, el like y la suscripción, si no lo estás, que ayuda tanto al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.